Rocky Balboa, el boxeador más conocido de la gran pantalla y el protagonista de toda una saga para la historia del cine, vuelve a estar en boca de todos, pero esta vez por la lucha de los derechos sobre el personaje. Y es que Sylvester Stallone ha hecho arder Instagram con su última publicación. La fotografía que muestra la cara del productor de Rocky y Cree, Irwin Winkler, en El cuerpo de una serpiente está acompañada de un texto en donde el actor critica el egoísmo del productor en estos últimos 47 años y exige una compensación. Stallone y la lucha por los derechos de Rocky El retrato muy halagador, según comenta Stallone, quiere mostrar el enfado del actor y pone sobre la mesa el asunto de los derechos de Rocky, un tema que Sylvester ya ha sacado a la luz en varias ocasiones. El texto que acompaña a la fotografía muestra a un Stallone serio que cree que ya es hora de que le cedan parte de los derechos del personaje por su interpretación. Después de que Irwin haya controlado Rocky después de 47 años, y ahora Cree, me gustaría tener de vuelta lo que queda de mis derechos. El actor concluía su publicación confesando que esto es un asunto muy doloroso para él y que está luchando para dejar algo de Rocky para sus hijos. Parece que al combate entre Sylvester Stallone e Irwin Winkler le queda todavía un último asalto. ¿Ganará Stallone por KO o será Winkler el que revalide su título por los derechos de Rocky? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.